Son falsas y fabricadas. Esa es la respuesta de Donald Trump a las acusaciones de acoso sexual en su contra de varias mujeres y que han sido reveladas por el New York Times y la revista People. Lo dijo en un mitin en West Palm Beach, donde también aseguró que este nuevo escándalo es un complot urgido por la prensa a la que tachó de corrupta y su rival, la demócrata Hillary Clinton. Las denuncias son absurdas, señaló Trump, ridículas y desafían la razón, el sentido común y la lógica. Ya tenemos evidencia sustancial para combatir estas mentiras y las haremos públicas de la manera más apropiada, en el momento más apropiado y muy pronto, dijo. Varias mujeres denunciaron en las últimas horas haber sido víctimas de abusos de Trump en varios hechos ocurridos entre 1980 y 2005. Una polémica que ahonda aún más el escándalo político que causó la divulgación la semana pasada de un vídeo en el que el magnate alardeaba de abusar de las mujeres. El candidato republicano reiteró que presentará una denuncia contra el New York Times. En el rotativo, los testimonios de las supuestas víctimas coinciden con los comentarios realizados por Trump en la grabación de 2005, en la que alardeaba de besar y tocar las partes íntimas de las mujeres sin su consentimiento.